Al igual que como ocurrió en Argentina, el promotor de este evento clandestino en Madrid está siendo investigado. Emiliano Raji es periodista, es argentino y estás en Madrid. Hola Emiliano, ¿cómo te va? Buen día para vos. Héctor, querido, ¿cómo te va? Buena noche, ¿cómo andan? Espero que me estén recibiendo bien, porque yo no me veo en la pantalla, pero entiendo que está todo bien técnicamente, vos cualquier cosa me avisás. Mirá, está saliendo perfecto en un Full HD impresionante. Emiliano, bueno, te reconocemos por tu tarea periodística, deportiva, y te quiero agradecer que estés con nosotros tan tempranito. Emiliano, ¿habitualmente te levantás a esta hora, arrancás a esta hora? Sí, arrancamos acá en Madrid, sí, tipo siete y media, siete de la mañana, a veces un poquito más temprano, así que muy bien. Yo te cuento que estoy acá en un lugar muy bonito, muy lindo, que es el Parque del Retiro. Estoy en este punto clave, que voy a girar acá para que me vean. Este parque que se construyó o empezó en realidad a hacerse en 1630 para Felipe IV, así que tiene muchísima historia, y acá estamos en un lugar muy, muy, muy bonito, con mucha obra arquitectónica, obra de arte, algunas personas haciendo un poco de running, de ejercicio, y nosotros vestidos así, ¿no? Para no hacer ejercicio y salir para 26 TV, por supuesto, ¿no? Qué crack. Escúchame, dos preguntas en una. La primera, ¿me das la temperatura? Están en primavera, ¿qué temperatura tenés allá? Primavera, primavera, a esta hora 10 grados. Ah, fresquita. Está fresquito, pero no son los 10 grados de Buenos Aires. Acá en Madrid no hay tanta humedad, entonces quizás, yo te digo 10 grados y parece muy frío, y no, la verdad que está bien, una camperita de jean y un pulo versito está perfecto. Después, a la tarde llegamos a 21, 22 grados, en Andalucía, al sur, 28, 27 grados, así que de a poquito se empieza a sentir la primavera acá en España. Y explícame por qué, siendo las 8 y 20 de la mañana, hay tan poca gente. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el coronavirus? ¿Con algún feriado? No, mirá, feriado fue ayer, porque fue el día de la Comunidad de Madrid. Hoy, yo si querés empiezo a caminar. Sí, claro. Voy a caminar acá por el parque de reteros, vamos caminando. ¿Vos me decís si se mueve mucho la cámara? Creo que no. Perfecto, perfecto. No, acá, ayer fue feriado, fue día festivo, porque fue el día de la Comunidad de Madrid. Hoy hay elecciones acá, en Madrid. Sí. Entonces, por eso es un día especial. Si en general los negocios abren un poquito más tarde, excepto el banco, por ejemplo, vos querés ir a hacer un trámite al banco, en general la caja te abre a partir de las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, entonces tenés que ir temprano. Pero el resto de los negocios abren un poquito más tarde, por eso no hay tanto movimiento y se empieza a sentir, quizás sí, a partir de las 10, 11 de la mañana, ya mucho más. Pero a esta hora, mucha tranquilidad. Algún acá encargado de limpieza trabajando en el parque. Yo me voy a perder por las cachecitas del Parque del Retiro, pero la verdad que poca gente hasta ahora, poca gente. Me encanta, me encanta lo que decís. Es cierto, lo contábamos al principio del programa, que se están preparando las escuelas para las elecciones de hoy. Una elección en Madrid que mira a España completa, ¿no? Porque ha generado mucha polémica. Sí, es cierto, hay 6 partidos. El Partido Popular es el que lleva las de ganar, por lo menos las encuestas, los conteos previos lo dicen así, con más del 41% de intención de voto. El partido hoy día es Ayuso, quienes están ahora en el poder. Pero bueno, obviamente, a ver, trazando un paralelo, pasan cosas en España similares a la Argentina. Hay mucha disputa política, mucha interna, con el Partido Popular, bueno, y con el resto de los partidos. Hay un partido mucho más de derecha que es Vox, que fue uno de los partidos que generó más polémica en estos meses. Incluso Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, denunció en su momento haber recibido una carta con una bala y amenazas para él y para su familia. Digamos, a ese nivel llegaron las elecciones acá en Madrid, que por supuesto es una elección que está teñida por el coronavirus. Se esperan más de 5 millones de madrileños que vayan a las urnas. Vamos a ver si ese es el número. Y acá lo que se recomienda, Héctor, es que entre las 10 y las 12 del mediodía vayan a votar las personas mayores de 65 años. Hasta las 7 de la tarde, el resto de la gente, y atención, de 7 a 8, que todavía se puede votar, que vayan la gente con alguna enfermedad o sintomatología. O sea, vos podés tener algún síntoma e ir a votar igual. Qué excepción, ¿no, mamita querida? La política hace las excepciones que no hace la salud. Así parece. Igualmente, te cuento, acá en España el tema de vacunación viene bastante bien, por suerte. A ver, hay más de 5 millones de españoles que ya tienen la tanda completa, digamos la pauta completa, o sea, las dos dosis. Por supuesto, la mayoría son personal de salud y gente mayor de 65, 70 años. Y el resto, la verdad que hay muchísima gente ya con una dosis, por lo menos. Más de 15 millones de personas, si mal no recuerdo. Y el gobierno, yo me voy perdiendo entre la jungla acá en el resto. Me encanta, me encanta. Y el gobierno estima que a finales de septiembre, o sea, a fin de verano, vamos a tener aproximadamente el 70% de la población ya vacunada. Por lo menos esos son los números a los cuales esperan llegar. Hay comunidades que están dando 500.000 dosis por día. Acá se trabajan cuatro vacunas en general, con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con Janssen. Hubo polémica con AstraZeneca, por supuesto, pero se sigue dando. Así que, nada, por ahora marcha bastante bien el tema, sin salir de un estado de alerta, ¿no? Y de alarma, por supuesto. Oime, este fin de semana en Argentina fue un fin de semana, sobre todo en el ámbito de Lamba, que estamos más restringidos, de mucha fiesta clandestina. Presentábamos tu Skype en vivo con un informe también de una fiesta clandestina multitudinaria allá en Madrid. Contame si el madrileño en general respeta si estos eventos clandestinos son la excepción o si hay mucho de esto y también hay que desbaratarlo. Hay mucho. Acá también pasa lo mismo. Esa fiesta clandestina que presentaban ahí en Cienposuelos, en una finca, sin más de 400 personas, bueno, una locura. Una fiesta universitaria y acá las multas van de 600 euros para arriba, ¿no? Aquí en Madrid la restricción es que supuestamente hay un toque de queda medio ficticio porque no es tanto. De 23 a 6 no se puede circular sin ningún justificativo, por supuesto. Si tenés que ir a trabajar o sos empleado de salud o lo que sea, por supuesto podés ir. Pero de 23 a 6 no se puede circular. Yo igual he visto gente circulando desde la ventana de mi casa y es raro que te pidan algo. Pero bueno, si te cruzan tenés que tener el justificativo. Y hay muchas fiestas clandestinas, ¿cierto? Acá en Madrid por lo menos depende del momento o depende del mes de la semana. Más o menos 100 fiestas por fin de semana, a veces más, a veces 200, a veces 300. Y acá lo que tiene España como estuvo más abierto que otros lugares de Europa, acá en España venían muchos franceses, muchos alemanes, muchos ingleses, el que podía, irse de su país para venir de fiesta acá. A Madrid lo hacía. Entonces, fin de semana era muy complicado y vos ibas caminando por la Gran Vía, por Chamberí, por algún barrio turístico y no escuchabas español. Escuchabas francés, ruso, italiano, inglés, alemán o cualquier otro idioma de la gente que venía de fiesta acá. ¿Ya se huele Madrid puntualmente donde vos estás, en España en general y en gran parte de Europa? ¿Se huele el fade out, el fin de la pandemia? ¿Ya se vive distinto esta llegada al verano que la del año pasado? Un poco, sí. Bueno, nosotros estamos acá hace dos meses, pero yo tengo familia acá y lo que me cuentan es eso, que sí, se vive ya diferente y con mucha gente vacunada y con otro plan. Y aparte hace poquito, Héctor, la Unión Europea sugiere que ya los turistas que tengan la pauta completa de vacunación o la monodosis en algún caso de vacuna pueden circular libremente por Europa para ir de vacaciones. Entonces, si esto se termina de confirmar, aquí España, por ejemplo, cualquier turista de la Unión Europea esté vacunado con las dos dosis o, dependiendo del caso, con una sola dosis, podría venir acá a España de vacaciones sin ningún inconveniente, lo cual a España le haría muy bien porque, por supuesto, es una nación que depende mucho del turismo. Entonces, se están esperando con los brazos abiertos esta resolución. Tenemos muchos amigos en común. Voy a saludar a Guido Valeri, gerente de Radio Mitre, tantos otros. Guido, claro. Sí, claro. Amigo íntimo. Oíme, Emiliano, ¿y por qué estás en Madrid? ¿Cómo tu carrera de periodista deportivo te llevó allá? Mira, la realidad es esta. En realidad la llevó mi esposa a Madrid. Y decidimos hacerlo, decidimos probar. Bueno, yo ya estaba trabajando en la 100 y en Fox y demás y estábamos muy bien. La realidad es que estábamos muy bien nosotros en Argentina. Con los problemas de la clase media, nada, de cualquiera, pero estábamos bien, no nos podíamos quejar. Pero bueno, llegó un ofrecimiento para mi esposa a nivel laboral, o la chance de venir a un puesto mejor acá en Madrid. Lo pensamos un poquito y decidimos aceptar porque nos pareció que era el momento indicado. Así que estamos acá hace dos meses, estamos en un barrio lindo, acá cerca del Parque del Retiro. La realidad es que Madrid tiene muchos puntos en común con Buenos Aires. Si bien es más pequeña y es diferente en algunos aspectos, no es el cambio o el choque cultural que significaría, no sé, irte a vivir a Japón, a Noruega o a Canadá, no sé. Acá en España te sentís un poco más en casa como en Italia, ¿no? Claro, claro. Oíme, y tuviste que hacer todo este viaje, esta mudanza en pleno coronavirus. ¿Fue muy complicado mudarse de país en medio del coronavirus? Fue complicado porque tuvimos poco tiempo en realidad, porque la verdad que la propuesta fue muy jugada en cuanto a tiempo, a semanas. Por eso nada más, pero el resto dentro de todo lo normal, tratamos de deshacernos de las cosas materiales, todas las que eran imprescindibles. Y sí, nada, tenés un poco de incertidumbre porque por supuesto teníamos los billetes, los pasajes de avión y todo, y no sabíamos si íbamos a poder viajar porque necesitábamos el PCR negativo. Entonces imaginate que, si bien viendo al aire libre, con barbijo y con todo, ves a algún amigo para saludarlo, ves a tu familia para saludarlo, y después no sabés si el PCR va a dar negativo o no, así que sufriendo hasta el último momento. Pero no, la verdad que para venir a España necesitamos ese PCR negativo y te tenés que bajar una aplicación del gobierno español también para llenar un montón de datos y cosas. Pero no, la verdad que más allá de eso, sin mucho inconveniente, y por supuesto acá sin hacer mucha vida social porque no se puede, acá no te podés juntar en las casas, visitar a un amigo o lo que sea. Sí, podés ir a un bar, un restaurante, cuando estás comiendo, disfrutando ahí con amigos, pero si no estás consumiendo nada, te ponés el barbijo, acá vos ves, mirá, bueno, la poca gente que va corriendo, por ejemplo a mis espaldas, un señor acá también, los que corren por supuesto sin barbijo, como en Buenos Aires, algunos se lo dejan, pero la mayoría de la gente caminando, todos respetan y van todos con barbijo, en el metro, en el subte, todos con barbijo, en los autobuses, en los colectivos, todos con barbijo, el madrileño promedio respeta bastante, salvo las fiestas clandestinas que están en todos lados. Oye, y me te hago la última, para la gente que te reconoce, te habían escuchado con Del Moro en su programa en la radio, hubo un momento en donde el año pasado, creo que fue Marcela Tauro, tuvo coronavirus, ¿te tocó tener coronavirus? ¿Estuviste aislado? ¿Cómo transitaste el virus? Sí, sí, tuvimos en septiembre, la verdad que sí, con Marcelita, bueno, con todos, caímos todos, todos, salvo costita, caímos todos en la volteada, así que sí, estuve, yo creo que una semana más o menos, dentro de todo, gracias a Dios, a mi esposa y a mí nos agarró muy leve, sí, algo de fiebre, los primeros dos, tres días, no llegué a 38, y después ya sin fiebre, pero muy cansado, muy cansado, un cansancio que no se puede explicar tan fácil, durmiendo 12, 14 horas por día, y me duró una semana, después ya, eso fue un lunes, que nos hicimos el test, que dio positivo, dio detectable, y ya el sábado siguiente, estaba bastante bien, fue el primer día que me sentí mejor, digo, bueno, a partir de acá ya vamos evolucionando, pero no está bueno, y uno no sabe cómo le va a pegar, si de repente después te pega peor, si tenés que tener una internación, si el oxígeno, entonces la verdad que, nada, es una situación que no es para nada agradable, pero bueno, la transitamos, la transitamos, ¿qué va a ser? Esperemos que en Argentina también baje la incidencia de casos y mejore la cosa. Emiliano, querido, te quiero agradecer este contacto, también las ganas y esto de estar en la calle, caminando con nosotros, ¿cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Y a quién le querés mandar saludo? Que esté acá, que te pueda estar viendo. Arroba Emiliano Raji, por supuesto, doble G y latina, en Twitter, en Instagram, en todas las redes, allí estamos conectados, y saludos para mi familia, sobre todo para algún amigo, para Hernán, para Juan Manuel, para mi papá Manuel, que mira mucho 26, así que, para todos ellos, un beso enorme, y para vos Héctor, gracias, sea la producción a vos, y en contacto cuando lo requieran, acá estamos. Dale, te agradezco mucho, un abrazo grande, saludos. Chau, chau. Chau, chau, ahí está Emiliano Raji, periodista de Fox, ustedes lo conocían, se fue por un trabajo de su mujer a Madrid, en medio del coronavirus, y le está tocando transitarlo allá. Estamos en vivo, 3 de la mañana, 32 minutos, se quedan hasta las 4 con nosotros, ahora, un compacto internacional de Euronews. Euronews.